¡Sí estamos en una época especial de la temporada para las grandes ligas de Europa! Todos los equipos comenzaron en igualdad de condiciones hace dos o tres semanas y lo mismo se aplica a la más prestigiosa de las competiciones. Aquí comienza todo, levantar el trofeo y llevarse la medalla de los ganadores, la celebración de mayo, un recordatorio de la gloria vivida y para la cual estamos preparados de nuevo. ¡No va a fallar nadie! Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. ¡No va a fallar nadie! ¡No va a fallar nadie! ¡No va a fallar nadie! Asegúrense de estar bien sentados, no vayan a caerse del sofá Ambos equipos están ansiosos, pero ansiosos, la verdad Por jugar este partido y una victoria, te digo una cosa Marcaría el ritmo perfecto para el resto de la competición Aparte de que servirá como advertencia para sus rivales en el grupo Y quién sabe si también para después Va a ser un partido frenético, gesto y convencido Los jugadores parecen tensos, claro, es normal, es normal Están deseando que el balón eche a rodar para poder sumergirse ya en el partido ¡Arranca el partido! Venga, una pregunta rápida, ¿quién será la figura clave? A ver, cuando uno mide 1'94 es difícil pasar desapercibido Pero esto además, Erling Haaland es un chico con unos antecedentes futbolísticos de caché Su padre jugó en varios equipos importantes Y ahora mismo es uno de los grandes goleadores del mundo Si es que yo diría que es único La verdad es que no parará de buscar el gol El doblete, el triplete, son los que le dejen ¡Bongatner! Pelotazo en largo hacia adelante ¡Foden! Un buen pase y podría colarse La cosa había empezado muy bien, el equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos olvidado esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales Intenta llegar arriba por la vía rápida ¡Vaya muermazo de inicio de partido, eh? Aunque era de esperar La gente empieza a impacientarse y quiere ver más movimiento de balón ¡Bongatner! Copacic ¡Y tira fuerte! ¡Minuda at hepática! ¡Apládate para donde es haltero! ¡Está claro que se lo merece! La atajada es bárbaro, bárbaro La recibe. Dani Olmo intenta pasarle por encima y lo consigue. Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Haland! ¡Haland! ¡Sí apne con ella! ¡Haland! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Cómo la ha enchufado desde ahí! ¡No se puede definir con más clase! Pero qué golazo, qué pedazo de gol, impresionante golazo. Estrenan el marcador de este encuentro. ¡El postero de la río! ¡Y por él, porque si lo toca, lo defonta! Colocó el cuerpo a la percepción y enganchó la plata de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡El partido prosigue con el 1-0! ¿Y quién habrá marcado otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. ¡Haland! ¡Soy salen de verdad! ¡Haland sin problemas! Poulsen vuelve atrás. No le quedaba otra. ¡Puede Poulsen! ¡Qué gran parada! ¡Madre mía! El portero aquí ya ha salvado totalmente la papeleta de la defensa Walker Dentro de Walker Ha elegido exactamente el objetivo equivocado Aunque la defensa también tiene su mérito, claro Haidara La cuelga rápido Y la juega hacia la izquierda Consigue conectar el pase Quiso pasársela Pero no logró conectar con su compañero La juega hacia la derecha El Red Bull Leipzig Se abre camino con muy buenos pases Decide mandarla hacia adelante Ahí está Para recuperarla Sergio Gómez Pero bueno, ¿qué ha pasado? No va a llegar a ese pase Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Se han pedido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Han desplegado el fútbol ofensivo y directo Y van por delante en el marcador Lo que seguro que van a gustar a sus seguidores Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte Solo un gol de diferencia 1-0 La segunda parte comienza en este momento Espero que se vea un partido mucho más abierto Ya que se juega mucho ¡Qué bolea! No ha podido ser A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos Pero esta vez le ha salido mal, ¿eh? Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo La ponen largo Kovacic Intenta colarla Se ha empecinado en abrirse paso el solito ¡Sobre! ¡Sobre! Dentro de verdad ¡Ay, mal disparo! No se ha quedado lejos Buscan el gol descaradamente Había varios jugadores esperando para rematar Ese balón ha sido peligroso, la verdad Kovacic Kovacic Pases precisos Y firmes La pone desde lejos ¡Dani Olmo! ¡Balón templado! ¡Balón templado! La manda viene lejos para alejar el peligro Haaland No ha tenido reparos en ponerse el modo de trabajo Y bajar a defender No es algo que nos sorprenda en el fútbol de hoy en día, ¿eh? Si tienes que bajar a por la pelota Bajas a por la pelota No hay más Kampel ¡Bongatner! ¡Bienvenido! Ha visto la carrera ¡Prefiere jugar en largo! Yo creo que tienen que seguir así ¡No le queda otra que apretar! Esto podría ser muy interesante ¡Pone el centro! Intenta quitarse a la de encima ¡Qué oportunidad! ¡No puede fallar! Pasan a la alternativa ¡Bongatner! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y tú no te vayas a gozar de muchas más ocasiones comunes Más les vale aprovecharlas ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Rodrig! ¡Rodrig! Podría haber supuesto el 2-0 Pero ¿cómo se puede fallar eso? ¿Y cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable El partido se va a reanudar tras el cambio ¡No tenía intención de dejarlo pasar! El Red Bull Leipzig Se están precipitando un poco, ¿eh? ¿Podrán conseguirlo? ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Bernardo Silva! Esperemos que nos acuden de esa jugada más adelante Si es que con retener la pelota ya van a ser nidos Parece que tenemos un nuevo cambio Pues el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita a Solín Así que cambio, lógico ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, eso sí que no se ve todos los días ¡Manda un pase largo! ¡Gracias! ¡Maranón y Sajundana, baby! Posver Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento ¡Slagge! Mase a la banda izquierda ¡Fíjase la última ocasión del partido! ¡Qué forma de irse! ¡Allá va el centro! Había mirado para el gato cerrado, pero ahora acaba de pitar. ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos. Y este solitario gol vale su peso en oro. ¡Hombre del partido! No hay discusión posible. ¿Para qué engañarnos? ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías de este encuentro, Julio? En ocasiones es que es difícil sacar provecho de una confrontación directa y hay que tratar de buscar la forma de hacer daño con balones colgados. Tras abrir el campo, todo depende de que tu rematador tenga el día inspirado y consiga alojar el balón en las mallas. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Bueno, mil gracias, Carlos.